Hubo una publicación que me pareció desafortunada, ni voy a hacer nombres, donde yo no tengo nada que ver. Por supuesto, siempre me ha ocupado la gente, pero hay gente que ha sido desalojada ayer, y bueno, gente con la que se habló, gente que ha sido desalojada porque, bueno, tengo entendido por lo que a mí me habían dicho, y esa misma persona no había pagado los alquileres, pero el municipio no tiene casa para todo el mundo. No es que yo no le haya querido dar una vivienda o que el municipio no se la quiera dar. Es más, la mamá de ese señor tiene una vivienda que no tiene que pagarla nunca. Un hermano está trabajando en la municipalidad, o sea que si nosotros tuviéramos más dinero en el municipio, otro presupuesto, tal vez podríamos cobijar a mucha gente, pero bueno, el municipio no tiene viviendas para, ni tampoco podemos ir a decirle andá y usurpá aquella vivienda. No, no, no. Acá se han dado los pasos legales, pero bueno, a veces hay que tolerar todas esas insolencias por parte de gente. Primero que están a veces potenciados, sé que por mi oposición hay gente que quedó muy dolida porque no ha ganado la elección, pero le está haciendo daño a otro, no a mí porque yo estoy preparada para muchas cosas, pero sí le están haciendo daño a una parte de la sociedad. Pero hay muchísimas cosas para contarles, que si después me dan el tiempo y vienen todos los meses, les vamos a hacer un resumen de todo lo que se hace en el mes y les puedo asegurar que lo vamos a cansar, porque muchas veces puertas para afuera no se ve lo que se hace adentro. Es así, muchas gracias. 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 Gracias.